Estaba esta mañana orando y esto me sacudió. Entiendo bien el tema de las 70 semanas de Daniel, entiendo el tema de los caballos del apocalipsio, los jinetes, entiendo el tema de los sellos, quizás un día de estos abra una serie sobre escatología, entiendo bien el tema del templo en Jerusalén, trato de entender, creo sin equivocarme, lo que la Biblia habla del hijo de pecado, lo que lo retiene al presente, entiendo lo de la gran tribulación, todo este tipo de cosas, pero estoy convencido. Un día hablé sobre una vaca roja que es un tema profético. Alguien opinó por allí, amado, no opine lo que usted no sabe. No se monte en este barco que seguramente se va a hundir. Es una tragedia opinar sobre temas que uno ni siquiera conoce. Entonces es mejor guardar silencio y aprender de gente que sí sabe. Aprender de gente que ha pasado su vida entera estudiando esto, y ha pasado su vida entera metida en aguas profundas de esto. Escúcheme porque lo que voy a decir es fuerte. No es la primera vez que yo estoy en un culto y el Espíritu Santo toma a un bebé, un bebé como ese que está llorando allá abajo, que es Natanael, que a veces llora así o a veces juega, y el bebé empieza a profetizar. Me acaba de pasar. Un bebé me lo traen porque nadie sabe qué pasa con el bebé. Y el bebé está hablando en buen español. Y el bebé dice, el Señor viene. Dile a mi pueblo que el Señor viene. Y eso me escalofría a mí. Eso me preocupa. Me preocupa en gran manera, porque cuando yo leo 1 Tessalonicenses, el verso 13 del capítulo 4 dice, Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Pablo está hablando de la iglesia en Tesalónica. Verso 14. Porque si creemos que el Señor murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y el verso 16 dice, Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Señor resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, para recibir al Señor en el aire. Oiga que fuerte es esto. Luego nosotros, los que vivimos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor, para que se lleguen en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto para mí es fundamental. Hay un espíritu de apostasía en el mundo. No tengo nada contra ningún predicador en Estados Unidos. Mis respetos para mujeres como Sara García, como tres, cuatro más. Pero la inmensa mayoría solo hablan de prosperidad, solo hablan que este año es bueno. No mienta más. Estamos a punto de ver el caballo bermejo, que la Biblia habla en Apocalipsis. El caballo bermejo en la Biblia es el caballo que representa muerte, y representa hambre, que representa angustia, que representa pestes. Se van a desatar cosas en esta tierra que no se han desatado. Ahora usted me puede decir a mí, porque usted de repente estudió la Torah, usted de repente estudió algunas cosas que usted sabe, y usted dice, sí, yo conozco esto. Ok, supongamos que todavía faltan algunos días para que el Señor venga, ¿y qué te asegura que tú vivirás mañana? ¿Qué te asegura que amanecerás con vida? ¿Qué te asegura? ¿Qué te asegura que mañana a estas horas tú podrás levantar las manos? ¿Qué te asegura a ti que no te dará un ACV? ¿Qué te asegura a ti que no te dará un golpe fortísimo el Alzheimer y perderás por completo registro de la memoria? ¿Qué te asegura que no tendrás un problema en los neurotransmisores? ¿Qué te asegura a ti o a mí que estaremos ciegos o mirando perfectamente? ¿Qué te asegura a ti o a mí que no estaremos delante de la tumba de mamá o de papá esta hora mañana? ¿Qué te asegura a ti o a mí que podremos seguir en la misma vida que hemos tenido? El chofar de Dios está escuchando Y un ángel de Dios tomará el chofar y lo sonará Y va a haber algo impresionante en la tierra Hay gente que habla como que nunca se fuera a morir Hay gente que predica como que nunca hubiera una segunda venida del Señor Que yo más bien creo que no es una segunda venida sino una tercera venida Porque la Biblia me enseña que él vino aquí cuando él nació en Belén de Judea Pero la Biblia me enseña a mí que después de que murió volvió a venir Porque se volvió a aparecer a una gente que iba camino a Maús Y se apareció a unas mujeres también Quiere decir que esa era la segunda venida Y ahora vendría por tercera vez Pero ese es un tema que ni siquiera me atrevo a decirlo Porque habrá tres, cuatro gente que van a decir No, eso no puede ser porque aunque te lo pruebe con la Biblia A ti, tu santa denominación te dijo otra cosa Entonces para ti más importante lo que diga el pontífice de tu iglesia evangélica Que lo que dice Dios en su santa palabra Señores, estamos a la víspera de ver cosas que nunca habíamos visto Estamos a la víspera de ver un movimiento de Dios Dios va a golpear la brujería en este planeta cual nunca antes ha sido golpeada Permiso a los chicos de la cámara Dios va a golpear la inmundicia de esta tierra cual nunca antes fue golpeada Dios va a golpear el pecado de los hombres cual nunca antes ha sido golpeado Dios va a desnudar cosas que han estado ocultas por años Que la gente misma va a quedar con la boca abierta Vamos a ver el poder de Dios sobre gobiernos Vamos a ver el poder de Dios sobre imperios Vamos a ver el poder de Dios sobre reinos que nadie imaginó que caerían y caerán Viene una peste cual nunca antes hubo en los Estados Unidos Viene un golpe a todo lo que es la plusvalía Así que la gente que está comprando casas no compre nada Porque las casas se van a venir al piso y apunta esta fecha Todas las sistemas de plusvalía va a ser peor que en el tiempo de Obama Y eso viene en los próximos días Viene un golpe a la economía en Estados Unidos Va a empezar a aparecer un virus raro en Estados Unidos Y va a empezar a aparecer una cantidad de drogas extrañas que nadie había visto La gente caminará con las calles como si fueran zombies Y viene un golpe a la iglesia a nivel mundial Porque Dios va a empezar a desnudar aquello que nunca se había desnudado Ministerios enormes vendrán a caerse al piso Porque la mano de Dios se va a meter dentro de esto La trompeta está a punto de sonar Jesús está a punto de levantar De levantar gente De levantar gente Una persona me decía a mí Pero por qué la iglesia está dividida Yo dije la iglesia no está dividida Lo que está dividido no es iglesia Lo que está dividido no es iglesia Cuando usted ve cosas extrañas como las que pasan hoy De niños y de niñas Durante muchos años Yo escuché gente evangélica Murmurar y hablar de curas católicos Que violaban Que era esto, que era lo otro Se hablaba mucho de pedrastas Se hablaba mucho del tráfico de blancas Se hablaba muchísimo pero demasiado, demasiado, demasiado de pedofilia Durante años Se hablaba demasiado De todo lo que ocurría en los conventos Lo que ocurrió en la historia pasada Lo que ocurrió en la historia presente Pero es que hoy no es así Porque hoy los escándalos dentro de la iglesia evangélica Son peores que los de la iglesia católica O de cualquier otra denominación o religión en el mundo Durante años Durante años Se ha usado el nombre de Dios en vano Durante años Y yo estoy temblando aquí donde estoy Porque durante años Durante años Me mandan ahí una cosa que me mandó Kevin creo que fue De alguien, una pastora Con un video pornográfico A mi no me mueve el piso eso Lo que me mueve el piso es Que como puede ser posible Que gente del altar Sea pornográfica Eso es lo que me mueve el piso Que la gente practique cosas Eso no me asusta en lo mínimo Lo que me sorprende es Que gente que profetiza Por eso yo creo que hay personas Que van a tener que sacudirse un montón de profecías Y van a tener que sacudirse un montón de mentiras ¿Quién tiene idea Que un profeta que está hablando Y hablando de parte de Dios Como que supuestamente es la última Gaseosa en el desierto A la misma hora que tiene su esposa Se está casando con otra mujer en otro lugar ¿Quién puede pensar en eso? ¿Quién puede imaginar eso? ¿Quién puede imaginar la cantidad de aberraciones Que hay dentro de los altares? Y esto no es religiosidad Esto no tiene nada que ver Con que uno es legalista Con que uno es religioso Con que uno es extremista Estamos en medio de una ola de ecumenismo Estamos en medio de una ola de miseria Hoy los predicadores tienen que pagarle a la gente Para que supuestamente alguien se sanó Ya usted ni siquiera puede creer En lo que está pasando Porque después se descubre Que al enfermo le pagaron 100 dólares Para que dijera Que se sanó de tal enfermedad Y usted ve miles aplaudiendo Y uno dice Y no hay nadie Que tenga discernimiento No hay uno que realmente sea profeta Y que se pare Y que diga No, esto no es de Dios Esto no es de Dios Esto no es de Dios Yo amo El ministerio de Benijín Con todo mi corazón Pero porque me aparté Porque me di cuenta Que había un contenedor lleno De aparatos ortopédicos De sillas de ruedas De muletas Yo dije ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Era el contenedor Que llevaban a todo lado Yo dije Entonces lo que yo veo No es real Y los famosos cultos de milagro No son reales Y abracé a Henry Y me tiré a llorar en el piso Y le dije a Henry Entonces ¿Qué le estamos vendiendo a la gente? Somos peor Que los hijos del diablo Esto es un show Y la gente Manda el dinero Por millones Pero me di cuenta Que también pasa En el ministerio De De Maldonado En el de Casa En el de Ricardo Allá en Colombia Y puedo mencionar El nombre de cientos También pasa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Llega Tibilloso a Perú Y después la prensa Le da un seguimiento A los milagros Y descubren Que le han pagado A mucha gente Para que testifique Y uno dice ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Llega Tibilloso A Dominicana Pagan todo Pero hay un grupito Élite Que recogen Ofrendas Que él no autorizó Recogen más de Cien millones De pesos Dominicanos Y se lo reparten Entre ellos Pero estos son Los hombres Que conducen Denominaciones Señores El Señor Está a punto De venir La trompeta Está a punto De sonar Porque hemos Pisoteado La obra De Dios Hemos pisoteado Los altares De Dios Hemos Hecho pedazos Esto Hoy usted va A predicar Un lugar Y lo primero Que la gente Le pregunta A uno es ¿Y cuánto cobra Usted por predicar? ¿Cuánto cobra? Porque todo mundo cobra Y ponen Un coordinador Que es el que pide La plata Para que después El predicador No diga Que es que Él fue el que Cobró Y yo siento Temor Siento un temor Muy grande Siento un temor Temor terrible Yo voy a naciones Que están muriendo Yo voy a naciones Donde la gente Se congrega Porque ama a Dios Porque la gente Es más fiel Que los mismos Ministros Que están En los altares Y tengo una gana De gritar Hace rato Pastor Wilson Pastora Isabel Hay gente Que es sincera Hay gente Que se levanta Temprano Un día Como hoy Para ir a un templo Hay gente Que se levanta En ayuno Porque cree Que Dios Puede hacer algo Pero la gente Desconoce Lo que se mueve Atrás De los altares La gente Desconoce Desconoce La gente Desconoce La gente Desconoce Y tenemos Un ministro Alabanza Hombre o mujer Que está ungido Y los predicadores No quisieran Deshacerte De ese ministro Nunca Porque saben Que ese es El que mueve Las aguas Ese es el que Mueve Las aguas Hoy los pastores Se visten Como Superman Se visten Como Batman Se visten Como que Como que estuvieran Peleando Una pelea Usted Usted Ve los ministros De alabanza Que va a pasar Que va a ocurrir Un día Un día Llegó una muchacha Aquí a mi casa Que ella Ella dice Que yo soy Su papá Ella es Lesbiana Tiene pareja Oiga bien Y llegó a mi casa A buscarme Era la una De la mañana Y se arrodilló En la puerta De la casa Y no quería Entrar Y empezó A llorar Y me dijo Papá Yo no quiero Perderme Yo no quiero Irme al infierno Yo sé Que lo que estoy Haciendo Es mal Puedes orar Por mi Y aquello No me voy a dormir Oré Por esa muchacha Y oré Y oré Y oré Y yo dije Al igual que ella Hay miles Millones Que quieren Una oportunidad Esto va Por encima De cualquier Estupidez Que digan Los gobiernos Esto va Por encima De cualquier Tontera De la ONU De la UNESCO Esto va Por encima De cualquier Tontera Que digan Allá En Estados Unidos Hay gente Que sabe Que lo que Está haciendo Está mal Aquí hay un Homosexual Famoso En este País Vive En unas Torres Y aquí Hace como Dos años Hubo un Terremoto Aquí se Movió Esa cosa Y ese Fue el Primero Que salió Al pasillo De De la Torre En ropa Interior Y pegaba Gritos Y ese Usted Lo ve En manifestaciones Vestido De todo Lo que Le da La Gana Riéndose De Jesús De todo Pero ese Día que Esas torres Empezaron A temblar Ese fue El primero Que salió Dios Perdóname Sé Que he Pecado Sé Que he He hecho Lo malo Y yo Y yo Yo creo Que Dios Va Empezar A Revelarse Se Va A Revelar A Los Alcohólicos Se Va A Revelar A Gente Que Está En Una Vida Promiscua Se Va Empezar A Revelar A Mi Me Hace Temblar Pastora Isabel Cuando Este Libro Dice Que Las Prostitutas Irán Adelante A Mi Esto Me Hace Temblar Porque En El Día Del Juicio Final Califica Para Los Evangélicos Que Irán Al Frente Que Irán Al Frente Que Irán Al Frente Que Irán Al Frente Porque Los Que Hablan En Lengua Se Corrompieron Los Que Profetizaban Se Corrompieron Los Que Decían Así Dice El Señor Perdieron El Norte De Dios Que Va A Pasar Que Va A Ocurrir La Gente Se Sorprende Que Nos Nosotros Le damos De Comer A Los Necesitados Y Por Que Se Sorprenden Porque Casi Nadie Lo Hace Porque Casi Nadie Piensa En La Anciana Porque Casi Nadie Piensa En El Necesitado Dios La La Tiene La Ceremonia Para Ofrendar Nosotros No Lo Hacemos Tengo Miles De Testimonios De Gente Diferentes Partes Del Mundo Que Pone Una Ofrenda En Nuestro Ministerio Y Dios Abre Puertas Que Han Estado Cerradas Por 20 30 40 Años Y La gente Se Pregunta Por Qué Porque papá de huérfanos y de viudas es Dios Eso dice el Salmo Y el que le da a Dios o el que le da al pobre le presta a Dios Eso es lo que está escrito Y mi abuela decía Ya todo está cumplido No hay más que esperar Si alguno está dormido Hoy debe despertar En Cristo encontraremos Alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo Su iglesia levantar Todo mundo corre buscando un profeta Hay tanta gente engañada Tanta gente engañada Corriendo, corre Es que ese hombre tiene palabra para mí A mí me escriben cientos de personas Varón Deme una palabra Yo no tengo palabra Lo que pasa es que tú te acostumbraste a esto Te acostumbraste a gente charlatana Te acostumbraste a gente mentirosa Te acostumbraste a gente falsa ¿Por qué no clamas a Dios para que Él te hable a ti? Deja de buscar intermediarios Se critica tanto la iglesia católica Que la Virgen María Que los intermediarios Los evangélicos están peor Tienen como 50 mil intermediarios Varón Usted tiene una palabra Para mí no tengo nada No tengo nada Los días finales Según San Mateo 24 Lucas 21 Mirad que nadie Os engañe Porque vendrá una ola de engaño Al planeta cual nunca antes hubo Y va a haber gente engañada En todas partes de la tierra Y va a haber gente Siendo seducida Más que en los días de hoy Habrá gente Muriendo Muriendo en medio de tanta falsedad Es tiempo de orar Es tiempo de subir al monte Y cortar madera Eso dice Ajeo Sube al monte Y redifica la casa Redifica la casa Porque la casa se está cayendo Jesús está a las puertas Y la segunda venida del Señor Va a sorprender un montón de gente Hace dos semanas Si no estoy equivocado Dos o tres semanas Agarraron una congregación De rabinos En New Jersey En Estados Unidos Por ahí No recuerdo el nombre bien Que traficaban órganos humanos Rabinos que conocen la Torah Que conocen gematría Que conocen el tetragramatón Que usted los oye hablar De fiestas Si usted los oye hablar Con unos colochos así enrollados Un sombrerito negro Tipos son hiper religiosos Hiper hijos del diablo también Porque de nada te sirve Conocer el texto Si no conoces al rey Que le dio vida al texto Puede estar lleno De todo tipo de letra Y la letra que mata Es la letra que no te conduce Al arrepentimiento Que lo único que hace Es llenar tu cabeza De informata Pero no de praxis Porque la informata Es lo que te llena De conocimiento Pero el praxis es Lo que te lleva La vida de Dios A la vida práctica Y la vida práctica es Que sin santidad Nadie verá al Señor Humanamente hablando No había esperanza Para Moisés El faraón había decretado Que a los niños Que lo maten Igualmente pasó En el tiempo de Cristo El rey Mandó a matar A los niños Satanás No sabe el propósito De Dios Pero él puede Oler Como dice la gente Quizás Satanás Ha intentado Matarte Destruirte Asesinarte Porque quiere detener El propósito De Dios En tu vida Pero Dios Ha levantado Un camino Ha abierto Una ventana Ha abierto Una puerta Donde el hombre No puede Abrirla Y hoy en día Tú estás vivo Por la misericordia De Dios Tú eres un Moisés Y Moisés Significa sacado Del agua Dios te sacó De los problemas De las aguas Que te estaban A punto de ahogar Y por eso Tú estás firme Dios te está Utilizando fuertemente Y lo seguirá haciendo Tú que me estés Escuchando Que está en las aguas De los problemas Y estás a punto De ahogarte Dios va a utilizar A alguien Para sacarte De esas aguas Y ponerte En el lugar Salvo En el nombre De Jesús Porque Dios Empieza contigo Todo lo que Jehová Invirtió en ti Tú lo verás Tu respuesta Viene con resultado Tus lágrimas Vienen con cosecha En el nombre Poderoso de Jesús No te detenga Físicamente hablando Moisés No tenía salida Pero la salida Del cielo La diluntiva Vino En socorro Dios movió A alguien Para sacarlo Para ayudarlo Dios va a tocar A alguien Para proveerte Tu mujer Que me esté escuchando Que no tiene casa Que no tiene nada Que no tiene trabajo Quizás Tu familia Te han botado De la casa Pero te tengo noticia Aunque los hombres No te tomen en cuenta Dios A ti te tomen en cuenta Aunque los hombres Te hayan desahuciado Dios Dios se está acordando De ti No es casualidad De que tú estés Mirando este mensaje Es el propósito De Dios En tu vida Porque Dios Te está diciendo Ahora mismo Que Él te tiene presente Aunque tú no estés En la agenda De los hombres Repito En la agenda Del presidente Tú estás En la agenda Del Rey De Reyes Y del Señor De señores Dios te va a sacar De lo de Baal En esa tierra arruinada Y entrarás En la tierra prometida En el nombre de Jesús Porque el tiempo De tu esclavitud Se termina Dios eligió A Moisés Para libertar Al pueblo de Israel De la esclavitud De Cristo Dios te va a elegir A ti Ya Dios Lo está haciendo Solamente Tú tienes que esperar Porque lo que Dios Dijo A través De un profeta Para ti Y lo que Dios Te ha revelado En sueños Dios lo cumplirá Solamente aguanta Un poco más Yo sé que hay momentos Difícil Donde uno quiere Soltar la toalla Pero ahí es que Tú tienes que esperar No te desespere Confía en el Rey De Reyes En el Señor De señores Job fue un hombre Que confió En Dios Por eso Pasó tantas Dificultades Tantos procesos Que hasta los hijos Se le murieron La mujer se levantó Pero el dijo Jehová Dios Jehová quitó Bendito sea El nombre del Señor Gracias Padre Por cada persona Que están escuchando Este mensaje Y por la que van a escuchar Bendíselo Señor En el nombre de Jesús Quien te habló Fue Levantilita Reyes Félix Después de suscribir Este canal Activando la campanita Para que esté al tanto De todo Dios te bendiga Y Dios te guarde ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!